Bueno, estamos en un nuevo video, les saluda Este, bueno, continuamos aquí con los retos Vaya, ahora les toca a Susana y a Nia Mauda, miren Se preguntarán, se preguntarán por qué tienen colgado el pan ¿Qué les pasó ahí? ¡Un pan! Está vino otra palisita roja ¿Y el lobo? ¿Y el lobo? Bueno, este, continúa la Susana y la Nia Mauda La competencia es de acabarse la soda, chupándole Y el pan también, oye, no vale ayudar A la soda le pueden tapar el hoyito, porque le van a abrir un hoyito Para que le baje Y cuando vayan a morder el pan, tapan la soda con el dedo O con lo que ustedes quieran Pero no la tienen que dejar caer, así que listese ahí Ajá, no las hagan reír Aquí va a tener el hoyito Eso, eso no te lo podemos prometer Tapa que el hoyito, pierden el pan 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 Sí, lo vas a tapar porque está con los medios Míralo, así Mira, el hoyito que si se cae el pan Lo tienen que juntar y comerse así Sí, sí, así Así le digo yo ¿Qué tal hoy? Una cagadita ahí Tiene vitamina Tiene vitamina Ahorita tengo un alambre Esta está más baja Tengo un alambre en el juego Es el que le voy a meter aquí Para que se vea Gallina Si le meto un cuchillo Cuando le haga el aire Cuando caliente Van a estar listas Ustedes van a meter la boca No, no creo Todas hablan a un tiempo Vamos a hacer así para arriba Y le vamos a meter el alambrito No, pero que no sea tan chiquito el hoyo Y nunca van a Cavarse la soda Voy a ir a traer el alambre Va Desinfecta el alambre Con un picayelo Tenía Tenía Así que ya vamos a comenzar Le huele el pan de la orbe Goliendo el pan Con una aguja Deja de cocer rojo No, ya le trajeron Eso pues Por eso no le cago No, no Con el saco cabal Con el saco cabal Con el saco cabal Tenga Aquí a un lado del voladero ¿A dónde fue? No En una voladera En medio era hecho En una voladera En una voladera No se había calentado Irma con la aguja de cocer saco Con la aguja Con esa Bien solo se le da El saco tiene más ¡Rontan! Allá está mami No se poncho Es que el picayelo Lo tengo en el chale Vaya, hoy tenga, le voy a la otra. Pero el choro y los dos hoy son iguales. No, 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 no. No importa, se la toman más rápido. Es que al mismo tiempo las dos. Cuando, cuando ya no. No la boten. Ahí está. Solo para ponerla así. Esta, esta, esta Susana andaba sobre vestido, ahorita se va a desnudar. No, 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 no. Bien, nada de apretarla. Si es a sola, va a salir. Jálenle, chúpenle, como cuando chupaban chiche. Como cuando chupaban chiche. Le tapas el hoyito. Miren, oigan. Oigan. Solo van a, solo van a agarrar la soda cuando le tapen el hoyito. Llévalo con el dedo allá. Ay, míralo tú. Ay. Es que este mucho le abrió, no le digo a la Irma. Porque le metió todo el volado a la punta. Le metió todo el volado a la punta. No, va a eso, le metió al volado. ¿Acasame la volada? Va. Lady, por un lado. Ya. Espérense, mire cómo le hacen. Miren. Es que está abatida, muchos la batieron. No, 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 no. Manda, bájala ya. Bájala ya. Bájala ya. Venga, mela. Espérense. El aire está abatada. Es que aquí todas así bajan. Vamos a acabar. No, mire pues. Este reto que nos ha puesto a nosotros es más difícil. Es que muchos la batieron, la cantearon. No, hombre. Mejor allá hay que tenérsela. Ahora que ellas van a tomársela bajando. Es que no sabía que las gaseosas cuando se frotan hasta que se sale toda. Y eso no lo pensamos antes. Me cayó la nariz. Ah, sí es cierto. Pero eso porque se les va a salir en la boca a ellas porque van a tener que tragarse. Ya, dele. Acuérdate que ya me da la mano. Ah, aunque después se toman el pan. Ustedes la misión es tomarse la soda y después el pan. Ajá, aunque se toman la soda primero. No, es lo que sea, pero que a mí el pan sin nada no me da. Como ustedes quieran, la cosa es que se le acabe el más ligero. ¿Cómo podemos ayudar a ella a tener la gaseosa? Váyanla. ¿Cuánto vamos? Uno, dos. No, pero así no la puedo poder grabar a ella. Es que vamos a agarrar la soda y vamos a ver que el pan. Ajá. No hay nadie que la ayudara. ¿Y para quién? Vaya, venga, venga. Vaya, venga, 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 venga. Así tenga la vez. Vamos a acercar más el pan. Vaya, sí, mira. Uno. Uno, dos, tres. Chúpela, chúpela. Chúpela. Chúpela, chúpela. ¿Puedes ir a agarrar? Chúpela. Agárrela. Sí, que la agarre. Agárre la soda, agarre. No la bote. Amado, agarra la soda. Dale, agárrala, sí. Chúpela. Chúpela, agarra la soda. Dale, mamá. Chúpela. ¿Qué es el pan? Vaya. Chúpela. Muerta, padre. No le pague. No, le agarras a botar. No, muy agachado me lo tiene. Vaya, súbanselo, pues. Yo a mi tía, porque mi tía no alcanza a los ovas. Y me ahogué todavía. Me ahogué. Y todavía no está. Me ahogué. Te lo bajé mal. La Susana le botó bastante a todos. Sí. Dale, dale. Susy no creo. Usted lleva amenazada. Sí. La Susana le botó bastante a todos. ahí vemos a la barra emocionada ustedes saben que las competencias así son vamos el pan el pan es también vamos esto es se emocionan dale 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 démosle limpé un solo tapazo está limpio un solo se volteó para echárselo todo vean tiene que quedar sin nada ¡lojoo! 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 ¡lojoooo! ¡lojoo! ¡yo estoy sudado! ¡sola! ¡cultura! ¡sola, ves! que barbaridad de verdad que sufrieron más estas bichas no hombre es que yo le doy una mordida y el alambre me voy a caotar a mi hermano si bien me lo tengo a caotar a mi hermano parecía al suelo el alambre mi hermano mira pues yo le mordí y el alambre me iba metiendo en el diablo anzueleada iba a quedar ahí dentro de mí por eso me cayó el pan porque me había trabado el diablo mire como quedaron ya desde mumu la niña mauta está sudada bañada de soa yo no sé que era yo solo veía que la Susana me echó un chorro también ya va a hacer de los anuncios salpa cola hasta la misma no me vino más soa que yo y yo si no me bebía el pan y la soa no me bajaba el pan muy puro brazos haciendo y el premio entonces ganó la niña mauda ganó la niña mauda la rival le va a entregar el premio y para Susana antes de empezar el juego ya le gané vaya Susy haga la entrega haga la entrega a la ganadora ¡miren pues! mira madre Es que yo me los iba a ganar. Hay que decir. Allá está cogiendo el café. Se lo está. Nos dijo hola por el palma. La barra aquí que la apoyó. Sí, hombre. Ni porque yo no tuve barra. Nunca solo la Susana y yo glucanecí. Este fue el problema. Que la Susana la pusimos nerviosa porque estábamos Susana, Susana. Aquí aprovechamos. Ahí en el video va a sonar cuando yo le dije a la Mauta que la pude apurar. Había que decían Mauta. Ahí en el video. Apoyan mi neto. Cada vez que la había mordida neto estaba. Hermano. Mi tía dice. Solo la Lady me estaba apoyando. Y yo ahí gritando como loca. No, yo lo oía. No, no, no. Háganle barra a la Susana y ella. Mauta, Mauta. Ni la hermana. Ni por ser la hermana, dijo. Lady, gracias Lady. No, es que la Susi dijo que si ganaba. No, la Lady dijo que ganaba la Susi. No le iba a dar. Mi tía. Bueno. Espero les haya gustado el video. Y bueno, el próximo video que viene es donde yo canto con la niña Flor. Así que no se lo pierdan. Ajá. Las palomas. Así que. Es el último. Ajá. Ese va a ser el último. Así que espero les haya gustado. Suscríbanse. En el like. En el like. Compartan. Y pongan los marretos. Y manden. En el like. A verlo. Sí. Eso es lo que damos a entender. Pues sí. De que los han mandado así que hagamos. Pero es más fácil que vengan los ratos. Y nosotros cumplirlos para no estar renegando. Ajá, cabal. Dice que son. Todo terreno. Cuatro por cuatro. Dice que le entran a todos. Ajá. Ajá. Son bonitos chuches. Todos pesados somos nosotros. Ajá. Así que. A todos dicen esto. Le metió al agua. El ponielo. Cabal. Ajá. 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 Ajá.